¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifache del canal menos visitado! Of the Planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España y Están e Internacional. Hoy estamos a día 29 de mayo de 2018 y cuidado porque hoy viene la prensa, las portadas muy calentitas, con mucho contenido y seguramente muchas mentiras. ¡Cómo me gustan las mentiras, señoras y señores! Primero de todo, cuidado, cosa very important of the planet. Han salido ya las camisetas nuevas del Real Madrid para la próxima temporada. ¿Queréis ver cómo son? Aquí las tenéis, señoras y señores. Tengo imágenes. Aquí vemos la primera. Veo que es muy parecida, la verdad, a la de hace tres años, me parece que es, que iba con el botón aquí en medio. Creo que hace tres años era, ¿no? O hace dos años, no me acuerdo. Muy parecida, la verdad. No está mal, la verdad, la blanca. Está bastante bonita, así. Pero vamos, que no hay mucho cambio, ¿no? Como podéis observar, ¿no? Vemos aquí la de Keylor Navas, ¿eh? La de portero. Así como gris, ¿eh? Gris fuerte, gris flojo, ¿eh? Con rayas así. No está nada mal, la verdad. Vemos aquí a segunda camiseta del Real Madrid, que no sé si es gris, ¿eh? Parece como gris, no sé. Realmente yo es que los colores los distingo fatal, ¿eh? Los distingo fatal, lo alcanzo ya, ¿eh? Pero parece gris, ¿eh? A simple vista. Luego habrá que verla face to face, ¿eh? Pero es un gris fuerte, ¿no? No es como este gris, ¿eh? Que es más flojo, evidentemente, ¿no? Aquí vemos a Graph también con la primera, ¿eh? Para que veáis cómo queda. La verdad que, bueno... Me parece bonita, la verdad. Me parece bonita. En caso de pillarme alguna sería la primera, ¿no? Visto lo visto. Y aquí vemos a Benzema, ¿eh? Ahí a Benzema con la segunda, ¿no? Benzema con la segunda. No está mal, la verdad. No está mal, ¿eh? Ha habido años peores y no me desagrada, la verdad, ¿eh? Hay que decir que el año pasado, la segunda, ya sabéis que es mi debilidad. Y la tercera también es guapísimo el color. El color de la segunda y la tercera son preciosos, ¿no? Son preciosos. Y, bueno, pues están bien. No sé qué opináis, ¿eh? No sé qué opináis. Si os gustan o no, a mí no me desagradan para nada, ¿eh? Están bastante bien. Y, bueno, pues alguna me pillaré seguro, ¿eh? Alguna me pillaré. Vamos a empezar por las portadas del diario, por señoras y señores. Vamos a la carga con la cosa que se alarga. Y aquí empieza. Empieza lo grueso ya. Yo, la verdad, alucino un poco, ¿no? Alucino un poco porque esto no es la primera vez que veo lo del plan B, ¿eh? De si no viene Griezmann, viene tal. Es una cosa extraña porque, claro, se supone que el plan B de un jugador es que si no viene un jugador, si no viene un delantero, pues que venga otro delantero, ¿no? Como plan B, pero en este caso, las portadas culés siempre sacan el plan B, ¿eh? En vez de un delantero, te sacan un centrocampista o un defensa, por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, es que no tiene nada que ver Eriksen con Griezmann, ni el que ponían el otro día, que ya no me acuerdo ni quién era, con Griezmann. O sea, es que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Es una cosa extraña, o sea, que esto del plan B, no sé. Entonces, la cuestión es que es fichar un buen jugador y ya está, porque sí, no porque necesites en ese puesto o lo que sea. Nada será como ustedes esperan, señoras y señores. Aquí pone Eriksen plan B, el jugador del Tottenham, ¿eh? Que es un gran jugador, hay que decirlo. El centrocampista danés del Tottenham es la gran alternativa por si falla la llegada de Griezmann. El club Braugrana lo tiene controlado y su precio rondaría los 100 millones de euros, ¿eh? El Tottenham que normalmente sabe negociar tela, ¿eh? Que siempre te saca lo más que pueden, ¿eh? 100 millones, incluso me parecen poco, ¿eh? Para cómo está el mercado, ¿eh? Y cómo es el Tottenham. Abajo, la Premier League tienta a Jordi Alba. Su agente habla en exclusiva. Ojo, noticias post, noticias que se han inventado ellos, ¿eh? Porque son amigos de Jordi Alba y le quieren hacer el favor, ¿eh? Por eso se lo inventan. Pone, llevamos año y medio esperando renovar, ¿eh? Se ve ahí el invento, ¿no? Se ve ahí el invento, ¿eh? La presión, ¿eh? El chantaje de decir, mira, oye, que me voy a ir a la Premier, ¿eh? Porque aquí no me quieren renovar. Pum, rápido el Barça. Acudiendo a renovar a Jordi Alba, que hay que decir que ha hecho un temporadón y se lo merece. Hay que decirlo. Arriba, Messi, dos puntos. Dos comillas. En el Barça, el Barça será mi único equipo en Europa, dice. Ahí está. Lo ha dicho ya varias veces, ¿eh? Pero bueno, aún gente seguirá inventando que se va a ir al City y demás películas, ya sabéis, ¿eh? Da igual las veces que lo diga, ¿eh? Que la gente seguirá inventando. Abajo, Machin ficha dos años por el Sevilla. Nuevo entrenador del Sevilla, señoras y señores, Machin. Ahí está. Vamos a ir al mundo vomitivo, ¿eh? Vamos al mundo vomitivo. A ver qué es lo que trae. Y pone, ¿por qué Griezmann? No se lo preguntan, sino es una afirmación, ¿no? O no sé cómo decirlo. ¿Qué coño es esto, no? Vemos a Griezmann en portada. Y pone, el crack francés es un refuerzo estratégico para el futuro, para el Barça del futuro. Dice, lo tiene todo. Precio asequible, en un mercado loco, edad ideal y calidad. Ahí está, ¿eh? Arriba, Florentino Pérez, ¿eh? Sale en portada, vemos el trocito ahí de arriba y pone 300 millones para fichar. Cuidado. Es la cifra que el Real Madrid tiene en caja para gastar en refuerzos. Más lo que se pueda sacar por Bale. Yo, la verdad, lo dije hace meses, lo dije hace meses, que no esperaba ninguna renovación fuerte de plantilla. Que seguro que las cabezas que caerían serían de algunos suplentes. O de varios suplentes. Y ya está, ¿eh? Lo dije hace meses cuando el equipo iba mal. Ahora que ha ganado la Champions y encima los que se tenían que reivindicar, como son Benzema y Bale, se han reivindicado, ¿eh? Pues todavía lo veo más claro, ¿eh? Todavía lo veo más claro que los únicos que van a pinchar son los suplentes. Entonces, salvo que Bale diga, pues me quiero ir, ¿eh? Y no haya más remedio que venderlo. Y que Cristiano se vaya, ¿eh? Entonces sí que habría algo grueso, ¿no? Pero entonces habrían más de 300 millones. Porque evidentemente Bale y Cristiano no se van a ir gratis, ¿eh? Cuidado. Entonces podríamos hacer ahí, vamos. Fichajazos de Super High Quality, ¿eh? Si Florentino es avispado. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Y porque el Madrid, la verdad, no solo tiene que cambiar el banquillo. Tiene que cambiar más cosas, ¿eh? Que no ciegue el título de la Champions, los planes que tiene que hacer el Real Madrid. Que no lo ciegue, ¿eh? Que no lo ciegue porque no puede ser engañoso el título de la Champions, ¿eh? No puede ser engañoso a la vista de la dirección deportiva. No sé qué opinaréis, ¿eh? Sé que es duro, ¿eh? Es duro. Es duro deshacerse ahora de Gareth Bale. Cuando ahora Bale parece que va para arriba como un cohete, ¿no? Pero, claro, hay que mirar las líneas generales, ¿no? Hay que mirar las líneas generales. No solo el rendimiento en un momento determinado, ¿eh? Y a mí me da rabia que Bale, ¿eh? Me da mucha rabia que Bale que tenga un jugadorazo dentro impresionante y que solo lo hayamos visto a cuentagotas. O sea, lo hemos visto a cuentagotas el potencial descomunal de Gareth Bale, ¿eh? Porque normalmente, pues, lo tiene dormido o no se ve... Yo qué sé cómo decirle la palabra. Entre que no está bien metido ahí en el vestuario, no está... Joder, no me sale la palabra ahora. La tengo en la punta de la lengua y no me sale, coño. Bueno, da igual. Que no se entiende muy bien con los compañeros ni parece que tenga relación con ellos, ¿eh? No sé, no está adaptado, quiero decir. Adaptado, coño. Adaptado al juego del Madrid, ¿eh? A veces da la sensación de eso, ¿no? Y de que no puede sacar todo su potencial porque el Madrid no juega para él y a lo mejor el equipo... O sea, Bale necesita que el equipo juegue para él. Y el Madrid a lo mejor no está dispuesto a jugar para Bale, ¿eh? Pero desde luego, pues, es un jugador que tiene un grandísimo potencial y que da rabia que no lo saque al 100% siempre, ¿no? Te quedas con esa sensación. A mí me da esa sensación, ¿eh? Porque no la ha sacado todo lo que tiene. Mira, esa sensación. Machín deja el Girona y se marcha al Sevilla dos años. Dice aquí... Messi dice... Cada vez tengo más claro que en Europa solo jugar en el Barça y el Betis se interesa por Denis Suárez y Paco Alcácer. Sobre la NBA... Que no hablan mucho de la NBA los diarios en portada, ¿eh? Y mira que es la mejor competición of the planet. Show Lebron y a su octava final consecutiva. Ganaron en el séptimo partido contra los Boston Celtics. 79-87. Los Cavaliers a la final. Espectacular. Lebron James... Espectacular. Lo de este tío es increíble, ¿no? Increíble. Cómo está tirando del carro de manera brutal. Y ocho finales consecutivas que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Bah, qué barbaridad. La lluvia deja media es el debut de Nadal ante Boleli en Roland Garros. Y vamos a la prensa madrileña, ¿eh? Vamos a la prensa madrileña porque tenemos protagonista en portada y es Garbell. Objetivo del United, dice aquí. Como el año pasado, ¿no? Ya sabéis que el año pasado el United lo quería. Mourinho se achinó un montón porque Gareth Bale no quiso irse al United, ¿eh? Incluso... Bueno, le hice un feo ahí en un partido con toda la China, ¿no? Pone su golazo al Liverpool. Ha disparado su cotización. Es una realidad, ¿no? O sea... El gol que ha metido el otro día y el final de temporada que ha hecho, ¿eh? Pues si la gente... Es que claro, estábamos hablando, ¿eh? Yo siempre lo dije, ¿eh? Si solo nos ofrecían 100 millones que mucha gente decía como mucho nos van a dar 100. Yo lo dije siempre. Si nos van a dar solo 100, no lo vendo. No lo vendo. Hay que venderlo por 150, por lo menos. Por lo menos 150. Y ahora la verdad, ¿eh? Pues gracias a este partidazo en la final, yo creo que el precio ha subido... Vamos, una barbaridad, ¿eh? Afortunadamente Valmadrid ahora si se quiere ir va a sacar mucha pasta, ¿eh? O sea que... Aquí según el Ash dice la prensa inglesa habla de ofertas de a partir de 140 millones. Cuidado porque el Ash no se ha enterado de nada, ¿eh? El Ash no se ha enterado de nada ni sabe hacer el cambio libras a euros, ¿eh? Luego veréis la prensa ingresa, ya veréis. A cada club le tocarán 2.068 entradas más el cupo de la federación. Hablan de la Supercopa de Europa entre el Madrid y el Atlético, ¿eh? Será una final brutal. Ponen el estadio de Tallinn solo caben 10.340 personas. De verdad. O sea, vaya mierda de estadio, tío. O sea, una Supercopa de Europa. Con dos clubes tan poderosos con tanta afición detrás y solo caben 10.000 personas. Que aquí 10.000 personas caben en un equipo de segunda división o incluso de segunda B, ¿eh? De verdad. O sea, esa importancia tiene la Supercopa de Europa para la puta UEFA de los cojones. ¿En serio? Madre mía, de verdad. Como se nota que pagan pasta, ¿eh? Y mientras paguen pasta a la UEFA, ¿qué más da si es en un cuchitril? ¿Qué más da? En fin, ponen el 15 de agosto fiesta en toda España se jugará el derbi madrileño más singular. Increíble, de verdad. Bueno, cuidado porque aquí, señoras y señores, ya hay varios partidos de selecciones que están jugando sus amistosos antes del Mundial. Turquía 2, Irán 1, Italia 2, Arabia 1, Portugal 2, Túnez 2, Francia 2, Irlanda 0, Corea 2, Honduras 0, y Nigeria 1, Congo 1, son amistosos, muchos jugadores a lo mejor ni se han incorporado en caso de Cristiano Ronaldo y bueno, pues se van jugando los amistosillos, ¿no? Tebas dice, ¿irse Cristiano? Hace 5 años me hubiera preocupado más. Venga, otro que le hace el feo a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Vete a la mierda, Tebas. A la mierda te puedes ir, ¿eh? A la mierda. Lopetegui, esperará a Carvajal. El lateral la rotura ha sido menos de lo que parecía, ahí está, o sea, que dicen que Carvajal a lo mejor son 2-3 semanas, ¿eh? Y que podría llegar al Mundial, ¿no? Esperemos que llegue al Mundial, la verdad, porque pintaba mal, ¿eh? Y bueno, lo suyo es que pueda jugarlo, Porque sería un palo, ¿eh? Que te lesiones al último instante y no pueda jugar al Mundial, ¿no? Puyol dice, lo más coherente es dejar la copa a los jóvenes, ¿eh? Frase que dijo hace ya un par de días, me da la sensación y que ahora el A's con todo el retraso la pone ahí, ¿no? Vamos a ver la portada del Marca, ¿eh? Vienen muy completitas hoy las portadas, ¿eh? Como veis observado, o sea, que hay mucho que comentar. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Los quieres, Zidane? Se pregunta aquí el diario Marca y hay como 4 futbolistas que, teóricamente, pues el Madrid le ha puesto ahí sobre la mesa a Zidane para decirle, pues mira, tenemos esto aquí, pum, 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 ¿qué te parece? ¿Lo fichamos o no lo fichamos, eh? Pone, el informe de la dirección deportiva aconseja reforzar portería, defensa y delantera. Dice aquí, Jiménez, Addison, Mariano y Odriozola son las opciones que baraja el Madrid con independencia de la aparición Neymar. Coño, que me muero. Bueno, Mariano ya sabemos que no es del gusto de Zidane, o sea que, pero bueno, nada será como ustedes esperan, ¿no? Como Zidane tampoco es que tenga mucha mano en el tema fichajes, ¿eh? Jiménez lo veo muy complicado que fiche, la verdad, ¿eh? Lo veo muy complicado. Eh, Addison, realmente no sé si vendría para primero, segundo portero, realmente el Madrid que necesita es un segundo portero, no un primero. Y Odriozola, pues es un lateral que tiene muy buena pinta, la verdad, tiene muy buena pinta. Yo cedería a Graf, ¿eh? Porque tiene un futuro escandaloso a Graf y sería una pena que se quiera, siguiera chupando banquillo en el Madrid, ¿no? Esa es la realidad. Arriba al Madrid hará obra en la vitrina porque no le caben las Champions, ahí está. Y además es que es cierto, ¿no? Porque yo estuve delante en la vitrina y algo tienen que hacer porque más no caben, ¿eh? O sea, o las ponen muy pegaditas tapándose unas a otras porque si dejas un pequeño espacio entre una y otra no caben. Es la realidad, ¿no? De hecho, yo cuando fui al Bernabéu, al tour del Bernabéu hace seis años, ¿eh? Pues era otra vitrina, o sea, que han ido remodelándola porque, claro, hay que hacerla más amplia, ¿no? Siempre. Abajo, los 60 minutos que no se vieron de sala, dice aquí, historia marca, nueva era en el Sevilla, Pablo Machín firma por dos temporadas, triunfo histórico de LeBron James a las finales por octavo año consecutivo, serial en marca, los tenemos todos, entrevistamos a un mundialista de cada selección, Oilo Petegui y Queiroz, ahí está. Vamos al mierda deporte, señoras y señores, ¿eh? Hoy no voy a poner a prueba, no voy a ser tramposo, y pone abono total, la, 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 el Valencia Club de Fútbol se plantea un pase con todos los partidos de la temporada en Mestalla Liga, Copa y Champions, ahí está. Pone a Singapur, la cumbre donde Lima aprobará la planificación de la plantilla 18-19. Arriba Valencia de básquet 71, Gran Canaria 56, el campeón golpea primero en el playoff, abajo Carlos Soler debuta entre comillas con la selección absoluta, sobre Levante, Jefferson Lerma cumplirá su sueño de estar en el mundial 2018 y David Ferrer explota, no me siento competitivo, no sé hasta cuánto quiero seguir así, habla del tenista, ¿no? del tenista. Vamos a ver el estadio deportivo, joder, qué mal estoy de la voz, te lo juro, terrible, machín asume el mando, el Sevilla confirmó ayer el fichaje del técnico Soriano, decidida apuesta de caparrós para el banquillo y que firma por dos temporadas tras el abono al Girona del Millón de su cláusula. Está previsto que llegue hoy a la capital hispalense, la verdad que gran temporada del entrenador del Girona, sí señor, sí señor, sí señor. Bueno, vamos a ver la prensa internacional, señores y señores, vamos a ver la prensa internacional, vamos a la carga, tenemos aquí el diario L'Equipe, pone impermeable, eh, Francia 2, Irlanda 2, en una escandalosa lluvia, como podemos observar en imagen, marcó Giroud, eh, señoras y señores, y bueno pues, ya van comenzando los amistosos, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Vamos a ver la prensa inglesa, eh, cuidado con la prensa inglesa, eh, porque ha dicho que venía fuerte, venía fuertísima, aquí tenemos el diario Daily Express en su sección de deporte y pone 320 millones de libra, Bale Hitch, cuidado, ojo al precio, eh, en el app ponía que la prensa inglesa decía 140, eh, 140 millones de euros, y aquí pone 320 millones de libras, que en verdad serán 350 y pico millones de euros, más o menos, o más, pone Joseph Fierce missing out as real price for Champions League hero goes sky high, o sea que dice que tiene miedo Mourinho de que el precio por Bale suba, vamos, hasta las nubes, ¿no? hasta las nubes, señores y señores, eh, del héroe de la Champions, abajo, Klopp signs 44 million Fabinho, ahí está, Fabinho del Mónaco al Liverpool, cuidado con el Liverpool, eh, que va a ir arreglando las piezas que le fallan, eh, y el año que viene será más peligroso todavía, cuidadín, cuidadín con la película, a la derecha pone Divas could be Emery's und dying, no sé qué significa eso, eh, pero ahí queda, eh, no todo lo entiendo en esta vida, señores, vamos a ver otro diario inglés, el Starsport, Jose can't pay for Bale, dice que no puede pagar Mourinho por Bale, United won't spend 335 millones de libras to land Gareth, eh, 335 millones de libras, qué brutalidad, si dieran eso, eh, sería una, una brutalidad para el Madrid que podría fichar, vamos, a Mbappé y Neymar juntos, eh, con lo que tiene ahorrado y eso, vamos, eh, vamos a ver lo que dice más prensa inglesa, porque tengo aquí varios, tenemos el diario Daily Mail, pone Fabiños a red, ahí está, Liverpool's land, Monaco, estar en 40 millones, swap, pone aquí, en el otro ponían 44, aquí 40, eh, ya sabéis que las cifras bailan, ¿no?, en la prensa, en portada también pone It's Coventry's first promotion for 51 years, ahí está, 51 years, 51 años, eh, bueno, supone que suben a la Premier League, no estoy muy bien enterado, la verdad, del tema este, lo voy a confesar, eh, pasamos al Mirror Spawn, que son portadas que siempre me encantan, eh, tenemos aquí el Mirror Spawn, y pone Gareth Bill, 335 millones de libras, eh, ¿dónde quedan esos 140 millones que decía Lash? pone Joseph Fierce, Real Bale Cos will scare of United Chiefs, eh, Mourinho's Recon, Stars, Valvo, Has, Suárez, dice aquí, bueno, yo creo que, el precio no sé si, claro, es que ahora sube un montón, pero tanto como 335, eh, me parece una locura, ¿no?, pero vamos, ojalá fuera verdad eso, ¿no? Sky High Blues, dice aquí, Comentir 3, Exester 1, eh, League 2 Playoff, Final from Wembley, a League 2, o sea, que aún falta la League 1, ¿no? Bueno, no sé cómo va esto, la verdad, de la League 1, League 2, League 3, no sé. Vamos a ver, señoras y señores, la prensa italiana, la Gacheta de los Sports, dice, Azzurro, Baló, Mancini, ok, la prima 2 a 1 a la Arabia Saudita, Balotelli, ella protagonista, seña, y yoga per i compagni, la nueva Italia, diverte per 45 minuti, poi subentra la estanchensa, esta, joder, no sé ni leer, esta, estancheta, joder, no sé ni cómo se dice eso, me muero, y el gol, Anke Belotti, dice aquí, a la derecha, Douglas Costa, Guida y Riscati, que valgón no oro, dice aquí, y bueno, pues, abajo, Lebron, el mito, octava finale consecutiva, espectacular, el señor Lebron James, batiendo récords totales, en los playoff, vamos a pasar al corriere de los Sports, ahí lo tenemos, y pone, Chimancaba Balotelli, Balotelli que ha vuelto a la selección, señores y señores, encima marca un gol, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Eddie Mario, y obviamente, el primo gol de la Hermann Chine, 2-1 a la Arabia, ¿os acordáis que, que Balotelli, en su día, en el City, me parece que fue, le agarró del cuello ahí a Balotelli, ¿no? Que se hizo el meme aquel tan famoso, o sea, y ha sido el primer partido con Italia, y lo convoca, o sea que, a pesar de eso, se llevan bien, ¿no? Arriba el Milan, Finiche Lee, ultimátum del CDA, a Jong Gong Lee, 10 millones, entro a la fine del mese, o el control lo pasa a Elliot, fondo USA, siempre piubi chino, dice aquí, en fin, veremos qué pasa con el chino del Milan, que es un estafador, dicen por ahí, ¿no? Dicen por ahí, prensa portuguesa, bola, adeus capitão, está fechado, acuerdo entre, Inter, Inter, coño, digo, Sporting en Nápoles, por Rui Patricio, ahí está la leyenda del Sporting, el capitán Rui Patricio, que se va a ir al Nápoles, dice aquí, a la derecha, Selección Nacional, Orquestra Incompleta, Ainda Desafina, Portugal 2, Tunisia 2, ahí está, señores y señores, más prensa portuguesa, coño, ya la he cagado, a ver, dame un segundo, eh, que he tocado un botón que no debía, aquí está, tenemos el diario récord portugués, eh, Bruno e Jesus, cara a cara, presidente, Eitrine 2, ya se encontraron después de la final de Tasa, líder presionado para mantener JJ na próxima época, eh, ahí está, Bayer atrasa Renato Sánchez, dice aquí, eh, no sé si es que quiere volver al Benfica o no sé qué pasa, y abajo de todo pone, falase en 230 millones, Mourinho quiere veil, dice aquí, cuidado, cada uno aquí, o sea, de verdad, yo lo opino, en España 140, en Portugal 230, en Inglaterra 350, más, cada uno, eh, pone un, pero es que encima son cifras totalmente distintas, ¿no? O sea que, en fin, el mundo se ha vuelto loco, ¿no? Diario jogo portugués, señoras y señores, aquí lo tenemos, Copo Melo Cheo, dice aquí, Portugal 2, Tunisia 2, Andrés Silva marcó, o gol, Mil de Portugal, Selezao entró a mandar, fez 2 bons golos, más el que vos traía por errores defensivos, ahí está, arriba Fabio Silva, comparado a OCR7, EFA de Falcao, Ojovo apresenta, o punta de lanza sub-17, 2, Fútbol Club Porto, que fez 28 golos, en 27 jogos, ahí está, pues este canterano de lo porto, que pinta bien, señores, estaremos atentos a la película, proseguimos, Diario Lede Argentina, vemos a Messi en portada, pone, que cante la bombonera, despedida ante Haití, Messi busca llenarse, de la energía de la gente, en la última función, antes de partir hacia el sueño de todos, el mundial, hay que alentar, dice aquí, vamos a ver, en la prensa mexicana, tenemos aquí el diario Cancha, señoras y señores, ¡ay nanita! ¡wey! dice aquí, la portada del diario, el diario Cancha, a tres semanas del mundial, provoca alarma, rendimiento del tri, tras el empate, sin goles ante Gales, México cero, Gales cero, ahí está, señoras y señores, y el diario Bocón, el diario Bocón de Perú, para terminar la sección, ¡nanananananana! tenemos aquí, noche de gala, nuestra selección se despide, con un mundial lleno, ante Escocia, y mañana viaja a Rusia, Perú, Escocia, en el día de hoy, señoras y señores, faltan 18 días, para el mundial, y con esto, acabo la sección, que se ha hecho un poquito larga, porque había mucho y mucho contenido, y recordaros, que si no habéis visto el vídeo de ayer, hablando de mi opinión sobre el partido de la final, ya tardáis en verlo, después de este Prensa Basura, esta noche otro vídeo, explicando mi experiencia en Madrid, como un diario ahí, a plena voz, explicando todo lo que viví en Madrid, y quedan muchos vídeos por subir, la verdad, quedan muchos vídeos por subir, iré subiendo uno al día, imagino, acompañado del Prensa Basura, Prensa Basura por la mañana, vídeos sobre Madrid por la noche, porque quedan muchos por subir, así que, espero que os estén gustando, y un saludo para todos, y recordad, los likes son gratis, señores, un saludo para todos.